microcosmos. Porque indudablemente todo nos lo han contado bastante mal, bastante alejado de lo que es la realidad del universo. Y bueno, pues indudablemente el universo es una creación divina, es lo que nosotros creemos como cristianos. Pero falsamente se cree que ser un hombre de ciencia o ser una persona que se dedique a esto es algo que se aleja de Dios. En realidad únicamente esa distancia, esa lejanía sucede cuando hay una ruptura con la verdadera inteligencia que es la que nos lleva siempre hacia la verdad y la voluntad y hacia el bien. Y pues eso, como todo lo que está en el mundo físico debe haber un principio. Así como precisamente esta caniquita es la que da el impulso necesario para transmitir esa energía e iniciar una serie de reacciones. Pues bien sabemos hasta el momento la teoría más aceptada del origen del universo, de hecho fue propuesta por un sacerdote jesuita, la Machtre, quien hablaba de esto que denominó el Big Bang. Curiosamente le puso ese nombre un poco, pues digamos defendiendo sarcásticamente este concepto en una época en la que se creía en la generación espontánea. Hemos de comentar que este principio de causalidad a través del motor inmóvil ya lo había utilizado de hecho Aristóteles y los maestros de la escuela escolástica habían también empleado este concepto. Pero este matemático astrofísico, si mal no recuerdo de origen suizo, pues que además era sacerdote, fue quien planteó que en efecto en un principio todo era oscuridad y no había nada. Y de la nada fue que este chispa de energía, de luz, pero mucho más allá, y es justamente lo que vamos a empezar a ver nosotros a través de esta ponencia, mucho más allá de esa explosión, de esa gran cantidad de energía liberada en forma de calor y de luz, había una serie de reglas, de principios físicos que fueron implantados indudablemente ahí por una inteligencia superiora que ordena todo de una manera sublime. Vino decía Isaac Newton, uno de los más grandes físicos a quien todavía hasta la fecha, pues debemos una gran cantidad del conocimiento, incluso de la física moderna. Él decía que Dios es un gran matemático y ese es su lenguaje divino. Pero vamos a armar las piezas, porque obviamente todo lo que tiene una existencia en este mundo físico y tangible, pues debe tener un orden. Igualmente, pues ese orden es algo que es bello, que tiene un sentido. Y pues lo que sí, por lo menos ya queda muy claro, es que no existe la gente. Entonces, ¿cómo es que se arma todo este bello, podríamos decir, espectáculo de la vida? Bueno, pues en primera instancia hay que recordar que una de las grandes falacias en las cuales se habían o se siguen incluso diseminando es que no existe vida antes del nacimiento. Y bueno, pues ya desde ahí están las cosas mal. Es curioso como, bueno, obviamente quienes tienen alguna idea saben lo que es una bacteria. Y una bacteria, pues claramente está llena de vida, a menos que esté muerta, ¿no? Valga la redundancia. Pues bien, para que sea posible el origen de la vida humana, es eso, sobre el sustrato de una vida que es precisamente en los gametos. Por un lado tenemos a esta célula muy especializada que es el óvulo, que sufre una diferenciación, de hecho, desde el momento en que somos embriones. Específicamente, en esta zona que es común en esta edad gestacional, tanto en hombres como mujeres, se forman unas células que se llaman células primordiales germinales. A partir de las cuales va a llevarse una serie de procesos de diferenciación bastante intrincados que van a llevar a la formación del óvulo y de la esperma. Y algo que es muy interesante es que, bueno, los óvulos con los que nacen las mujeres son con los que se van a quedar y muchos de ellos, de hecho, van a atrofiarse, van a perderse y van a absorberse por el organismo. Pero precisamente por ello es que la mujer tiene una edad reproductiva en la cual tiene posibilidades de un embarazo exitoso y después de lo cual empieza a haber incluso problemas genéticos. A diferencia del hombre, que puede mantener una producción muy elevada de espermatozoides desde el momento en que inicia con la pubertad, que ya ahí comienzan, se reactiva, digamos, estas células que se encontraban dormidas, por así llamarlo. Y se van diferenciando gracias a una serie de situaciones físicas, como son la temperatura, la situación, la humedad, un entorno que permite, de hecho, los testículos, por ejemplo, se encuentran fuera del cuerpo, del abdomen. Deben encontrarse fuera del abdomen, salvo, bueno, en algunas situaciones genéticas que hay que corregir, que sucede en donde están dentro y no es posible precisamente formar los espermas. Y bueno, todo esto tiene un sentido. Si el testículo se encuentra dentro del abdomen, no es posible la espermiogénesis y, pues, este varón es infértil. Y, de hecho, si no se extraen los testículos, si no se descienden antes de los dos años, pues, esta situación termina siendo, pues, algo que se queda para toda la vida. E, inclusive, estas células pueden entrar en un desorden que favorece el desarrollo de cáncer testicular, más adelante, un tipo que se llama seminoma. Entonces, aquí lo único que quiero no es, pues, eso que ustedes se atiborren de información, sino que vean cómo hay un proceso bastante intrincado en el cual sufre una serie de modificaciones en lo que aquí únicamente vemos dibujitos. Y eso ha sido el grave problema de la medicina, pues, pues, desde que empezó a ser, digamos, más científica a partir de entre el siglo XVIII y el XIX, y, bueno, sobre todo en el XIX, donde, además, las corrientes filosóficas se hicieron de las suyas, especialmente hablando del positivismo y el reduccionismo. Y, bueno, pues, todos lo querían cuantificar. Pero el gran avance científico desde esa época nos permitió, indudablemente, ser mucho más juiciosos a la hora de, pues, eso, estudiar los fenómenos naturales. Y vemos aquí, pues, la verdad es que es un esquema prácticamente como del siglo XIX, muy simple, que nos pone unos dibujitos que, pues, se ven bonitos, pero es mucho más allá que eso. Para que de esta célula se llegue a esta división ocurren lo que se llaman dos divisiones meióticas. O sea, esta célula tiene una corriente, una mareada de información que le permite dividirse en células hijas que, a su vez, van a partir el ADN de, en este caso, el padre. Y, bueno, lo interesante es que va a haber unos espermas que van a tener 23 cromosomas, no pares, porque los pares justamente se van a dividir. Entonces, unos se van a llevar 23 cromosomas más el cromosoma sexual X y otros 23 cromosomas más el cromosoma sexual Y. Y es así que, pues, a diferencia de lo que se creía antiguamente, quien tiene la culpa de que nazcan puras mujeres o puros hombres, pues, es el varón, no la mujer. Y, bueno, también hablando de, pues, el complejísimo sistema en el cual está involucrado todo este proceso de la capacidad reproductiva en la mujer, vemos que está intrínsecamente regulado a través de muchísimos factores hormonales, en donde también participa activamente el cerebro, especialmente a través de una región que se encuentra en su interior, que es sobre todo el hipotálamo, que va a secretar una hormona que se llama hormona libradora de gonadotropinas, que, a su vez, va a favorecer de acuerdo al pulso. Fíjense qué interesante, porque esta hormona se produce en pulsos distintos y, de acuerdo a la vibración y frecuencia con la que se produce, entonces va a generar ya sea hormona loteinizante o folículo estimulante. Y la folículo estimulante es la que inicialmente se produce y va a permitir que este, precisamente, este óvulo que se encontraba aquí esente, se vaya, bueno, que se encuentra ya en esta fase, vuelva a, empieza a diferenciarse con el estímulo de la folículo estimulante, se empieza a hacer aquí un hueco donde va a permitir la entrada de plasma, que después va a favorecer a través de esto, de hecho, la salida y producción de muchas hormonas y la liberación del óvulo para que de esa forma sea posible la fecundación. Además de las hormonas que va a producir de forma independiente para, precisamente, favorecer las condiciones del útero, especialmente en esta capa interna, esta, que es la capa funcional, el famoso endometrio, que es el que se recambia cada que tiene sus ciclos menstruales. Y, bueno, pues hay una comunicación muy estrecha entre el, pues, el útero, las hormonas que se producen en la pituitaria y las hormonas sexuales que se van produciendo, precisamente, en el cuerpo lúteo. De ahí, luteinizante, que favorece el desarrollo de este y que se mantenga viable hasta que ya la placenta empieza a producir por sí misma las hormonas necesarias para que se continúe el embarazo. Entonces, como ven, es un proceso sumamente intrínquido. No puede obedecer a una mera casualidad. A diferencia de otros seres inferiores, pues, vaya, nosotros tenemos complejos mecanismos de reproducción. Y, bueno, por si no fuera suficiente, no es cualquier cosa la concepción. Para que sea posible y se lleve a cabo este proceso, pues, magistral, porque realmente es una proeza de la naturaleza el que acontezca la concepción, y apenas estamos calentando los motores, ya veremos a qué me refiero, pues sabemos que millones, literalmente millones de espermatozoides compiten para que solo uno pueda entrar a través de esta que se llama la zona pelúcida, la cual, a su vez, está rodeada por esta que se llama corona radiada, y protege el óvulo, pero además, no solamente eso, sino que sirve de receptor para que los espermas no se pierdan y puedan llegar justo a ese lugar. Pero lo interesante y lo más asombroso es que en el preciso momento en que uno de los espermas finalmente logra anclarse a través de esta interacción con los diversos receptores que funcionan hasta cierto punto como feromonas, que, bueno, tienen un gradiente de concentración y atraen hasta, digamos, el punto clave, en el momento en que sucede esto y se, digamos, se empiezan a liberar una serie de enzimas, se produce una conexión activa, literalmente un botoncito, que le permite desarrollar algo que se llama reacción acrosómica, lo cual va a permitir que se perfore esta zona pelúcida, y eso va a liberar su núcleo, el cual se va a desprender de la colita, y entonces va a ser posible la fecundación del óvulo. Pero en el momento en que esto sucede, entonces la corona radiada literalmente se convierte en un sello hermético que impide la entrada de otros espermatozoides. Entonces, es algo que está de verdad regulado de una forma increíble. Además, se ha documentado perfectamente a través de nuevas técnicas de imagen microscópica que en este preciso momento se libera una cantidad tan importante de energía que incluso se produce un destello de luz bastante llamativo. Y bueno, pues no queda todo ahí, ¿no? Para que el bebé pueda implantarse en el útero, tiene que suceder una serie de modificaciones sumamente importantes en el atracto genital femenino. De hecho, pues ustedes seguramente saben que en condiciones normales la vagina tiene un pH bastante ácido, y eso se debe sobre todo a la colonización por bacterias, sobre todo lactobacilos. Y no solamente eso, no sé si ustedes lo sabían esto, pero bueno, al final la vagina es un saco abierto al exterior, por eso pues hay que protegerla. Y son las mujeres más susceptibles precisamente a infecciones por el hecho de que literalmente aquí está abierto su cuerpo al mundo. Y para evitar todas esas infecciones, además de este ambiente tan agresivo que justamente es neutralizado por el semen, porque de lo contrario los espermatozoides no podrían sobrevivir a esa acidez, además tienen que luchar o tendrían que luchar contra una serie de células de defensa que son los soldados, digamos que la aduana, pero con búnker y con ametralladoras y tanques de guerra, que en el momento en que sucede la concepción, imagínense que alguien llegara y les diera pases gratis para el cine a todos los soldaditos que no han ido al cine en dos años de pandemia. Entonces, literalmente sucede un cambio bastante trascendente que incluso modifica de forma dramática la manera en que se recibe pues eso, al nuevo ser implantado que está claramente en completo desarrollo. Pero además aquí está otra parte que eso habitualmente no se cuenta o no se dice pues en los libros de ciencias naturales porque es sumamente complejo, tan complejo que incluso hasta nosotros los médicos tenemos que especializarnos porque existe una especialidad y su especialidad en temas de genética. Entonces, el asunto aquí es que pues nosotros vemos los dibujitos, vemos las figuritas y entonces pues una persona con una mentalidad reduccionista va a decir, pues yo no sé, yo veo un gusanito aquí o digo, vayan ustedes a saber qué cosas no dirán. Pero el asunto es que de verdad necesitamos ver con ojos no tan infantiles sino ojos de la ciencia y desde luego de un entendimiento y una profundización bastante importante para darnos cuenta de que para que todo esto esté sucediendo no estamos hablando de simples figuritas, estamos hablando de una complejísima interacción de una gran cantidad de factores que a su vez van a ser producidos por muchos genes que van a permitir por un lado el desarrollo del sistema nervioso central por otro lado el desarrollo de los músculos, de los órganos internos, de los bracitos, de las piernitas. Aquí estamos hablando de, si nosotros lo pudiéramos ver de una forma digamos ejemplificada como más auténtica, más veraz, entonces estaríamos viendo justamente lo que sucedió en el momento del origen del universo. Una explosión impresionante en donde las estrellas y los cometas y los asteroides y todo lo que ustedes gusten son todos los factores de transcripción, las hormonas que se producen así como los factores de crecimiento y una serie de sustancias que van modulando todo el ambiente para que sea posible no solamente la anidación completa sino la nutrición y no nada más la nutrición sino la incapacidad de que haya un intercambio de sangre de forma que eso evite, si el bebé y la mamá son de un grupo de sangre incompatible evite que haya un rechazo. Solo en condiciones patológicas, o sea, cuando hay enfermedad esto no pasa y entonces es justo cuando vienen los problemas. Entonces se dan cuenta, aquí nada más es un mínimo, así reducidísimo ejemplo de toda la cantidad de genes que se empiezan a expresar para lograr esta proeza del desarrollo. Esto es lo que se llama el tubo neural. Aquí vemos cómo se empieza a formar el cerebro. De hecho, cuando alguien está familiarizado con el sistema nervioso central como es su estructura, vemos que aunque se ve muy simple en realidad ya se puede ilucidar claramente que aquí hay un cerebro que se está formando y la médula espinal. Y bueno, un montón de factores nuevamente, de factores que son de forma muy interesante, se empiezan a transcribir en el momento preciso. Entonces hay factores reguladores, supresores, activadores y hay una serie de retroalimentaciones que permite que a través de un proceso ordenado este proceso ordenado se va a seguir teniendo lugar. de forma que incluso la expresión génica se va haciendo cada vez más cuantiosa y más intrincada y compleja. Y vemos inclusive aquí, estos son todos los genes que están encargados de ir produciendo esa diferenciación. Es decir, que algunos tejidos van a migrar hacia arriba, otros hacia abajo, otros hacia los lados, otros hacia adelante, otros hacia atrás. Unos se van a convertir en el ectodermo, otros en el mesodermo, otros en el neodermo. Del ectodermo entonces van a surgir, por ejemplo, prácticamente todo el sistema nervioso central, la corteza superrenal, del mesodermo, por ejemplo, el músculo, del mesoectodermo, el hueso y así todos los tejidos que se van diferenciando. Pero nuevamente, si se ve esto con los ojos de la medicina ya propiamente científica, pero muy primitiva del siglo XIX, pues entonces nada más vamos a ver un dibujito muy infantil, pero que no es otra cosa que un esquema que nos quiere hacer, pues eso, nos quiere ejemplificar de manera sencilla algo que de hecho es sumamente complejo. Nuevamente aquí seguimos viendo la gran cantidad de, pues eso, tanto de factores de enzimas, de factores de crecimiento, de reguladores que permiten el crecimiento y la división de las células, así como la transformación a través del nuevo material genético, que es algo importante que olvidé mencionar. En el momento en que sucede la fusión del óvulo con el esperma, estamos hablando de un ser completamente independiente, completamente distinto en términos genéticos de ambos padres. Bueno, completamente, no del todo, porque obviamente hay una mezcolanza de genes, pero cada individuo tiene su particularidad y eso, bueno, eso es algo innegable que ustedes han podido ver, sobre todo en una familia grande. Yo les puedo compartir que eso es una familia donde éramos ocho hermanos y cada uno de nosotros tiene, sí, algunos rasgos en común, pero muchísimas diferencias y particularidades. Entonces, el proceso de la diferenciación celular de la mitosis es increíblemente intricado, pero lo más interesante es cómo a través de este universo, la cantidad impresionante de estrellas, de sustancias y factores de crecimiento, pero no nada más eso, el gradiente de concentración que tienen, dependiendo de si están arriba, abajo, a los lados, va a generar, ir generando la diferenciación de tejidos tan diferentes como puede ser una neurona del cerebro o un queratinocito de la piel. Entonces, cuando las personas de profunda ignorancia dicen que abortar es como rascarse la piel y tirar celulitas de la misma, no tienen, pero ni la más remota idea de lo que están diciendo. Tan solo en la piel, por ejemplo, estamos hablando, digo, ahorita de lo que me viene a la mente, estamos hablando por lo menos de 20 tipos celulares distintos, entre los queratinocitos, los melanocitos, los linfocitos gamma delta, los mastocitos, las células dendríticas, que en la piel se llaman células de Langerhans. Entonces, vaya, uf, no voy a hablar aquí de piel exclusivamente, pero quiero ejemplificar cómo la diferenciación es, indudablemente, yo creo que la palabra adecuada es primorosa. Es algo increíble cómo, de acuerdo a esta expresión ordenada de leyes que están ahí, es que va surgiendo todo esto, todo este mar de diferenciación precisa, salvo cuando, pues, por situaciones desafortunadas, se interrumpe el proceso, ya sea por infecciones, por el uso de sustancias tóxicas, o por algunas, pues, vaya, una gran cantidad de situaciones del ambiente, que de hecho pueden modificar los genes y, pues, la diferenciación normal. Entonces, apenas estamos hablando de el cigoto, todo lo que, o sea, si nosotros realmente tuviéramos ojos maduros, porque insisto, aquí hay que tener una madurez de la inteligencia y del conocimiento, entonces no veríamos una bolita con, pues, no sé qué les gusta llamarle, con pelitos, ¿no? Aquí ya estaríamos, de hecho, bueno, aquí todavía está apenas el óvulo del esperma está por fusionarse con el óvulo del, perdón, el núcleo del esperma está por fusionarse con el núcleo del óvulo. Pero en este momento, si nosotros tuviéramos realmente estos ojos maduros y pudiéramos, eso, vaya, regresarnos al esquema que les ofrecía anteriormente, aquí ya estaríamos viendo, aquí, en esto tan pequeñito, aunque nuestros ojos terrenos no puedan vislumbrarlo, estaríamos viendo en realidad un complejísimo mapa de material genético que va a ir ordenando de forma metódica y profundamente regulada cada uno de los tejidos que finalmente van a diferenciarse. Entonces, pues, sí, efectivamente se empiezan como células, pero es súper absurdo decir que es un conglomerado de células. Digo, si nos vamos a ver tan reduccionistas, pues el que les está hablando es un conglomerado de células. Y quienes me están escuchando, pues, son un conglomerado de células, pero por supuesto que no es nada más eso. El asunto aquí es, pues, nuevamente, si nosotros miramos con esos ojos infantiles y nada más vemos dos bolitas, pues, nos vamos a quedar en dos bolitas. Pero aquí es, de verdad, es un microcosmos que es incluso más fascinante que el universo mismo. Pero que, pues, es imposible que un artista pueda plasmar en un espacio tan pequeño toda esta complejidad para, pues, eso, que sea entendible, ¿no? Que esto lo puede entender desde un niño de seis años hasta, pues, un adulto que tal vez nunca había tenido la oportunidad de conocer al respecto. Entonces, el, pues, eso, la diferenciación sigue su proceso, sigue su curso, pero aquí están las cosas súper interesantes que empiezan a acontecer entre el bebito y la madre. Si no hubiera una comunicación, un diálogo perfecto, no como los que se la pasan peleando todo el tiempo, no, aquí, al menos al inicio, sí hay una comunicación bellísima que le dice el niño a la mamá o la niña, oye, mami, este, pues, no seas malita, échame la mano, este, pues, sabes que, pues, ahorita todavía no me puedo valer por mí mismo, ¿no? Digo que aquí también sería el juicio reduccionista. No, pues, si no se vale por sí mismo, entonces no es humano. Oye, entonces, ¿qué es un paralítico? ¿Deja de ser humano? ¿O alguien que, pues, por algún accidente o porque sufre un evento vascular cerebral o incluso alguna persona con cierta discapacidad? Pues, claro que no, eso es una falacia, vayas. Esos son conceptos filosóficos, eso no es ciencia. Entonces, tiene que acontecer una serie de modificaciones que incluso el útero de la mamá se preparó desde muchísimo antes para que esta zona donde potencialmente podía implantarse el cigoto, bueno, ya en este caso ya, de hecho, llega prácticamente en etapa de mórula, que no es otra cosa que una forma de llamarle al desarrollo embrionario, que igual no es otra cosa que decir, así como decimos, infante o recién nacido, recién nacido, infante o lactante, bueno, depende de la literatura que ustedes consideren, niño, puberto, adolescente, adulto joven, adulto medio, adulto mayor, ¿no? Vaya, esos simplemente son meros accidentes de lenguaje para poder comprender mejor de qué estamos hablando, de qué proceso del desarrollo. Pero no es otra cosa que eso, un proceso del desarrollo. Y vean aquí cómo tiene que haber una finísima interrelación de forma que las células del bebito puedan literalmente perforar a tal grado que no vaya a desangrar a la mamá, pero pueda entrar, pueda haber ese aporte nutricional, pero fíjense qué interesante, sin que se toquen los glóbulos rojos del bebé con los glóbulos rojos de la mamá. O sea, eso obviamente no es una simple casualidad o un azar de la naturaleza. Esto, por supuesto que es un sistema perfectamente bien programado y regulado que tiene detrás un montón de leyes preestablecidas. Y además lo que ya les decía anteriormente, para que sea posible esta situación como tal del embarazo, tiene que haber una serie de muy complejas diferenciaciones, transformaciones del tipo de inmunidad que se encuentra habitualmente en este entorno de la madre, donde la inmunidad de hecho es súper violenta. O sea, si en condiciones normales cuando entra aquí cualquier agente externo, o sea, una bacteria, el útero de la mujer va a hacer todo lo posible para destruir, destrozar a eso que entre. Y eso de hecho sucede cuando, desafortunadamente, por alguna enfermedad inmunológica, pues no hay esa regulación y pues eso sucede precisamente o acontecen los abortos espontáneos. Entonces, estas células, las que en condiciones normales serían súper agresivas, digamos que las mandan a descansar, les dicen ahí, ¿sabes qué? Te necesitamos en otro lugar porque, pues este, aquí vamos a traer al rey o a la reina. Y entonces para eso se modifica completamente el ejército y en vez de ser un ejército de matones, boinas negras o seals o lo que ustedes gusten, se convierten en, pues en nodrizas y en enanas y en, no sé, en Mary Poppins y ese tipo de, digamos, de personalidades, ¿no? Que realmente acogen a la criatura. Entonces, aquí nuevamente vemos toda la gran cantidad de factores que se tienen que ir produciendo para que haya esta regulación, pues neuroinmunológica y, pues, el bebito eso pueda ser nutrido sin que haya ningún tipo de rechazo y no haya ningún problema entre, pues, la mamá y el bebé. Y, bueno, pues de nueva cuenta, aquí vemos lo que sucedería. Esto es un embarazo normoevolutivo donde hay una regulación inmunológica y, pues, todos estos factores van a proteger y evitar el, pues eso, la, este, que el bebito, que el bebito se pierda. Pero cuando no hay esa regulación, o incluso, por ejemplo, si llega a infectarse la mamá y entra una bacteria, pueden activarse mecanismos inmunológicos que justamente llevan al rechazo o a, vaya, a la producción de inflamación muy intensa y, bueno, pues el sistema inmunológico, si llegan de nuevo las boinas, las boinas negras y los seals, pues son los matones. Y esos no ven, o sea, no se tientan el corazón como, pues, como los buenos mercenarios que son, pero, pues, para eso están diseñados. Y, entonces, eso es lo que sucede, por ejemplo, en un aborto espontáneo. Hay una pérdida de esta, de esta tolerancia inmunológica y se activan mecanismos que llevan a la falla de la placenta y, bueno, finalmente al embarazo, pues, sí, a la pérdida gestacional. Entonces, nuevamente, repasando. Filosofía reduccionista contra realidad científica. Entonces, como les comentaba, pues, con anterioridad, cuando la medicina apenas empezaba a ser científica y se separaba de los mitos que tristemente están volviéndose a poner de moda, ¿no? Porque ahora que si el dióxido de cloro y que si, este, que si las vacunas me convierten en mutante. Bueno, no vamos a hablar de eso. Pero, tristemente, el ser humano tiene una fuerte tendencia a creer en la magia y en la hechicería y en todas esas corrientes místicas pues, pues, que desafortunadamente no llevan a nada bueno cuando hablamos de conceptos de salud y, pues, eso, la medicina se separó de eso hace varios siglos pero en ese intento, pues, al principio tenía muchísimas limitaciones. Entonces, para poder comprender los fenómenos pues, por supuesto, que tuvo que hacerse muy reduccionista o sea, partir cada una de las, digamos, cada una de estas regiones estas partes, valga la redundancia para que pudiera ser más fácilmente entendible y estudiarse y es por eso que al ser humano nos lo enseñaron como que está conformado por aparatos y sistemas pero no, o sea, no es que cada aparato y sistema esté separado cada uno hace lo que se le antoje todo está completamente bien conectado y, bueno, pues, nuevamente hablando de el tema de la intensa cooperación entre diversas sustancias que, insisto, si nosotros viéramos con esos ojos científicos y, en verdad, encaminados y dirigidos a la verdad que, pues, todos sabemos ¿cuál es la verdad? Dios es la verdad entonces, cuando nuestra inteligencia realmente está enfocada a la verdad entonces, podemos ver todo este mapa de, pues, vaya de sistemas que están perfectamente regulados e intrincados y permiten justo la proliferación diferenciación y el desarrollo de las células y aquí igual solamente les estoy ejemplificando un pequeñísimo un pequeñísimo grupo de sistemas que están relacionados con procesos de regulación y producción de sustancias y fíjense que interesante que, por ejemplo la VIAJAC-STAT así como es vital para el desarrollo y la, por ejemplo la entrada del trofoblasto que es justo esas como prolongaciones como deditos de la placenta que se van metiendo al útero también es necesario para el combate de las infecciones y también es necesario para la formación por ejemplo de glóbulos rojos entonces es intrincadísimo no es así o sea yo se los puse aquí así sencillito pero no, no, no esto es estamos hablando de una capacidad una posibilidad de combinaciones increíble increíble yo no sé si alguna vez llegaron a ver la de Matrix que se veían así como un montón de letras así por todos lados y que supuestamente había uno que veía las letras y decía ah, eso quiere decir que tiene cabello rubio ojos azules y mide tanto y pesa tanto y etcétera etcétera bueno, pues es todavía más complejo que eso y es realmente así como debemos si nosotros en verdad vamos a tener un diálogo científico y vamos a hablar con la verdad pues tenemos que hablar en un lenguaje científico y serio ¿no? entonces ya incluso les comenté como igual de una forma muy simplista muy muy simplista estamos hablando de las tres digamos capas primordiales a partir de las cuales se va a ver una serie de diferenciaciones muy altamente especializadas de diversos tejidos ¿no? entonces por ejemplo lo que les da el ectodermo principalmente la piel el sistema nervioso mesodermo pues órganos internos músculo y el endodermo por ejemplo los sistemas que revisten el abato gastrointestinal y respiratorio y bueno aquí nuevamente o sea con igual con ejemplitos de figuritas dibujitos que insisto ¿por qué se tienen que hacer así? porque si no seamos francos sería muy difícil comprender y entender este proceso que incluso bueno triste desafortunadamente muchos médicos pasaron de noche o se les olvidó con el tiempo es algo que incluso hay que estar repasando y además siguen y siguen saliendo cosas nuevas entonces ¿qué cosas van sucediendo a lo largo del desarrollo embrionario y fetal? bueno pues cosas importantes la semana 1 a 3 ya vimos todo ese proceso desde el cigoto hasta la gastrulación que bueno ya está perfectamente implantado ya tuvo más de 16 divisiones y ya se empiezan a ver los o sea ya son claros de hecho la diferenciación hacia los primordios hacia las capas primordiales a mediados de la cuarta semana ya el embrioncito de hecho empieza a producir digamos que su sistema nervioso central más primitivo es decir el cerebro la médula espinal y lo que dará origen a los nervios periféricos a finales de la cuarta semana ya ocurren muchas formas de crecimiento diferencial de hecho ya se empiezan a ver las yemitas de las extremidades superiores no las yemas de los dedos sino esos botoncitos que van a dar origen a las manitas y de hecho ya son prácticamente manitas pero con las técnicas de imagen antiguas no se alcanzaba a ver algo importante que quiero decirles es que de hecho entre la cuarta y la sexta semana no solamente ya hay una formación del sistema nervioso que es de hecho es vital para la expresión de diversos genes que van a incluso a regular la proliferación y diferenciación de diversos tejidos sino que desde la sexta a la séptima semana a más tardar ya el bebito entre la sexta y la séptima ya el bebito siente a diferencia de lo que dicen algunos mentirosotes por ahí en esta semana ya el bebito es capaz de experimentar de forma de hecho incluso para que sepan ustedes lo 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 trascendente que es el dolor el dolor es una experiencia sensorial tan primitiva que algo tan digamos tan simple como una sanguijuela o como una lombriz experimentan dolor y tienen un sistema nervioso súper primitivo incluso incluso o sea en este momento en que el bebé tiene su nutocordia estos gusanitos tienen pues todavía es todavía más primitivo su sistema nervioso y ya desde este momento el bebito es capaz de experimentar diversos estímulos y de hecho el dolor lo que es el dolor y el tacto grueso o el tacto mal definido es lo más primitivo en cuanto a sensaciones que tiene nuestro sistema nervioso y como les dije el cerebro ya la expresión del sistema nervioso es necesaria justamente para que se formen los ojos así como las orejas y continúe la expresión de los dedos entonces estamos hablando aquí de descargas o sea ya hay descargas eléctricas así como la expresión genética y diversos factores que van construyendo poco a poco y ni tampoco porque la verdad es que es un proceso relativamente rápido para lo complejísimo que es al bebito entonces ya la séptima semana en realidad el bebito ya se puede ver perfectamente no se parece tanto a nosotros a lo mejor algunos lo verán así como un extraterrestre como habitualmente los ponen pero en realidad es maravilloso lo que ya se puede ver a finales de la octava semana ya están todos los sistemas orgánicos de hecho en este momento ya se le conoce como feto de aquí en adelante ya es un feto y nuevamente les digo estas son meramente clasificaciones funcionales para comprender un poco más sencillo este complejísimo proceso de desarrollo entonces vean como ustedes nos dicen que ya que antes de las dos semanas no pasaría nada que no hay no hay ningún problema o sea es absolutamente falso si ya ya las doce semanas de hecho desde las diez semanas el bebito ya está ya es ya es un bebito nada más muy cabezoncito pero bien para que ustedes lo puedan ver aquí desde este a las seis semanas el bebito ya está ya tiene su cerebrito ya tiene su 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 médula espinal ya tiene la posibilidad de experimentar dolor e incluso ya puede retirarse de estímulos cuanto más a las siete semanas no se diga a las ocho y bueno pues de ahí en adelante entonces es una es una gran una gran mentira que que nos digan que el bebito no 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 puede sentir porque de hecho como les digo el cerebro el sistema nervioso es vital para la diferenciación que le llamamos nosotros rostro caudal y axial y en menor medida ventro ventro lateral y ventro posterior obviamente en conjunto con los genes entonces ya terminando les dejo esta bibliografía que bueno además esto se va a quedar obviamente aquí en la página y pues eso animarles aquí pues